¿Qué tal? Buenos días. Esta es mi presentación sobre la evidencia 1 de mercados municipales contra supermercados para pensamiento estadístico. Yo soy Roberto Solís. Bueno, muy rápidamente, ¿qué fue lo que se hizo? El gobierno estatal de Jalisco tiene el objetivo de impulsar los mercados municipales de Guadalajara. Por lo tanto, se hizo una investigación de mercados en la zona metropolitana de Guadalajara para conocer el perfil de consumidor, los hábitos de compra de los consumidores y no consumidores de los mercados municipales. A través de técnicas cualitativas y cuantitativas, se analizó también el posicionamiento de cada uno de los mercados municipales de la zona metropolitana para conocer sus características y cómo compiten con los supermercados. Ya que la población es muy grande, se hizo una muestra de 281 personas que contestaron a una encuesta en supermercados, mercados municipales y en línea. Como dijimos, todo esto con el fin de diseñar estrategias para impulsar a los mercados municipales. Toda la información de la investigación se nos facilitó y descubrimos cosas muy interesantes. Entre ellas, por ejemplo, que el mercado de abastos fue el top of mind, que hace referencia a la marca o producto, en este caso mercado municipal, mejor posicionado a la mente del consumidor. En el caso de los supermercados fue Walmart. Los supermercados son el lugar más visitado para hacer compras, como una proporción de más del 50%. Hubo más mujeres encuestadas que hombres. La mayoría de los encuestados tenían entre 21 y 25 años y la mayoría de los encuestados eran solteros. Todo esto se calculó a partir de la base de datos que se nos facilitó, con simples sumatorias de algunas divisiones para sacar proporciones. Y aquí abajo podemos ver algunos gráficos donde se ve lo anterior. Otras cosas muy interesantes fueron que los consumidores visitan en promedio cuatro veces al mes los mercados municipales y los supermercados. Y cuando van a los supermercados o los mercados municipales, gastan en promedio 800 pesos en los supermercados cada vez que van y 521 pesos en los mercados municipales cada vez que van. Entonces, esto demuestra que gastan más en los supermercados, lo cual se puede ver a precios más altos, a que aprovechan para comprar más productos, etc. Algo que tienen en común estos consumidores es que acuden a los supermercados o a los mercados municipales por las mismas dos razones, conveniencia y comprar los productos que necesitan. Sin embargo, otro dato que adelanta a los supermercados es que la proporción de consumidores que acostumbran a hacer sus compras en estos establecimientos, es decir, en los supermercados, es mayor a la de los mercados municipales, 88.6% contra casi 50%. Entonces, podemos ver que los supermercados son más visitados, la gente acostumbra más a hacer sus compras ahí y además gastan más en estos lugares. Por lo tanto, lo que nosotros le recomendamos al gobierno estatal de Jalisco, primero es más puestos dirigidos hacia las mujeres. ¿Por qué? Hay dos datos muy interesantes. Primero, de los encuestados, las mujeres dijeron visitar más los mercados municipales que los hombres, 38 contra 22. Además, el 65% del gasto que se hace en los mercados municipales de acuerdo a los encuestados proviene de mujeres. Todo esto de nuevo se calculó a partir de la base de datos y esto lo que nos dice es que las mujeres visitan más los mercados municipales y además gastan más en ellos, por lo que es un público al que hay que prestarle especial atención. Entonces, el gobierno estatal debería promover la mayor entrada de puestos de productos dirigidos hacia mujeres como cosméticos, ropa, accesorios, etc. Y con todo esto se aprovecha un público que, como vimos, acude a estos lugares, gasta más y le interesa este tipo de productos. Como un dato extra, se debe de garantizar la seguridad de las mujeres en estos establecimientos para poder potencializar sus visitas. Aquí podemos ver más gráficamente el gasto en mercados municipales por sexo. Podemos ver que las mujeres asciende a un 65% y que las mujeres visitan más los supermercados, perdón, los mercados municipales que los hombres, 38 contra 22. De nuevo, esto se calculó a partir de la base de datos con simples sumatorias correspondientes a cada categoría para poder mostrarlo gráficamente. La segunda recomendación es mejorar limpieza, publicidad y estacionamientos. De nuevo, ¿por qué? Porque en la encuesta venía una pregunta donde se les pedía que evaluaran las características de los mercados municipales y las que obtuvieron menor calificación fueron estas tres. Por lo tanto, en cuanto a limpieza se deben de contratar más empleados o capacitar a los que ya están para que estos establecimientos estén siempre limpios. Y en cuanto a publicidad, el gobierno estatal debería permitirse gastar un poco más para anunciar los productos de los mercados municipales, beneficios, promociones, etc. Un dato interesante es que Walmart gasta alrededor de 6 mil millones de pesos al trimestre en publicidad de acuerdo al diario de El Norte. Por último, los estacionamientos debería, el gobierno debería crear nuevos o ampliar los ya existentes para que los consumidores puedan accesar fácilmente a estos establecimientos. de nuevo, aquí podemos ver más gráficamente las distintas características que se evaluaron como precios, variedad, marcas, etc. Y las de menor calificación fueron precisamente estacionamientos, publicidad y limpieza. De nuevo, esto se calculó a partir de la base de datos, dividiendo en categorías y haciendo las contabilizaciones correspondientes. La última recomendación es mejorar precios de productos más vendidos. Una de las preguntas era que los encuestados dijeran qué productos compran en los mercados municipales. Y habría opciones como frutas, pan, juguetes, lácteos, etc. Y las tres más mencionadas fueron las verduras, frutas y legumbres. Se sabe que en los mercados municipales los productos tienen precios bajos y la calidad es muy buena. Por lo tanto, si se bajaran un poco más los precios, el consumo y la demanda podría aumentar. Claro, si bajamos el precio, el vendedor perdería un margen de utilidad. Bueno, esta pérdida sería absorbida por el gobierno a través de un subsidio hacia estos productos. Todo esto con la intención de aumentar el consumo. Y esa pérdida o ese gasto para el gobierno debería ser compensado por el mayor consumo. Si los supermercados llegaran a responder a esta estrategia con precios aún más bajos, sería bueno evaluar la estrategia para no presionar mucho a los vendedores de estos productos, para no afectarlos a ellos. Pero sería una forma de aumentar el consumo de estos productos. Aquí podemos ver más gráficamente todas las opciones como frutas, carne, mariscos, pan, cosméticos, etc. Y definitivamente las más mencionadas fueron las frutas, verduras y legumbres. También esto se calculó a partir de la base de datos, dividiendo en categorías de acuerdo a la pregunta correspondiente y haciendo las contabilizaciones necesarias. Y pues eso es todo. Muchas gracias.